¡Buenas gente! Hoy volvemos a Payday 2 en cooperativo con Anshu. ¡Hola! Vamos a jugar otra de las misiones del Elefante, concretamente Día de las Elecciones, en sigilo en la máxima dificultad. ¡Vamos allá! Vamos a ver la build que vamos a utilizar en esta misión, concretamente una de sigilo. Vamos allá. Mente maestra, controlador, amistad forzada, AS, dominador, básica. Dematón, escopetero, mal perdedor, básica, impacto de escopetas y manejo de escopetas, AS. Tanque humano, resiliencia y transportador, básica. Experto en municiones, carroñero, básica. Técnico, ingeniero. La tercera ley y paquete de duración, básicas, todólogo, AS. Abridor, experto en herramientas, sierra, lanzataladros, golpe de arranque y más explosivos, AS. Fantasma, todas las de shinobi, camaleón, sexto sentido, limpiador, dedos mágicos, ECM al máximo y especialista en ECM, en AS. En evasor, velocista básico, corredor, AS. En asesino silencioso, segundas oportunidades, básica, el profesional, básica. Y finalmente de fugitivo, de pistolero, equilibrio, básica. En esta ocasión nos equiparemos el talento de ladrón. Básicamente, digamos que tenemos muchas más bonificaciones, pero esas son las más importantes. Forzamos puertas más rápido, contestamos a los localizadores más rápido y embolsamos cadáveres más rápido. Digamos que es el único talento que nos puede ayudar un poco en el sigilo. Bueno, esta misión se compone de dos días y dependemos, el segundo día cambia en función de si completamos con éxito el primer día o lo completamos mal. Me explico, tenemos que marcar un camión, pero solamente uno es correcto. Nos vamos a encontrar varios camiones, solo uno es el correcto. Si marcamos el correcto, vamos a una misión que podríamos completar en sigilo, que está pensada de hecho para sigilo. Y si marcamos uno incorrecto, pues se lía. Se lía muy fuerte. Vale, por aquí hay unos cuantos, muchos, bastantes guardias civiles. Vamos a intentar que no nos vean. Bueno, hay un montón de civiles, como veis. Hay unos cuantos trabajadores de puerto, además de los guardias. Vamos a intentar evitarlos en la medida de lo posible. Y voy a intentar... Ir por encima de los contenedores. Ahí está. Por encima de los contenedores es bastante viable llegar a los camiones. Luego vamos a utilizar los inhibidores para salir de aquí cagando leches. Vale, ahí tenemos los camiones. Tenemos los camiones. Solamente uno es el correcto. En teoría, si se repite el color del camión o la marca... Ese camión es incorrecto. Es decir... Los dos azules están descartados. Los dos naranjas están descartados porque se repiten los colores. Y luego nos queda un amarillo y un verde. Entonces nos fijamos en la marca. Tenemos un Hefty y un Cranich. Vale, aquí hay un Hefty. Pero no hay ningún más Cranich. Es decir, el amarillo debería de ser el correcto. Vuelvo a insistir. ¿Por qué? Porque el resto de camiones os repiten el color o repiten la marca. Pero no hay ningún camión que sea amarillo. Ni ningún otro camión que tenga la marca Cranich. Vale, lo podéis ver aquí. En teoría, así... Podríamos descubrir cuál es el correcto. Ahora, inhibidor. Y a correr. Que llamen lo que quieran porque seguimos en sigilo. Podemos escapar de aquí. Una vez que tengamos marcado el camión, nos podemos largar. Y habremos completado la misión en sigilo. Hemos rastreado el camión correcto y comenzamos la segunda... Bueno, la misión que está pensada para sigilo. Tenemos que asaltar un almacén en el que tendremos que piratear... Tenemos que asaltar un almacén en el que tendremos que piratear unas máquinas de recuento electrónico. Recordad que estamos jugando con el mod Silent Assassin. Que nos permitirá acabar con los guardias si no nos ven, sin que suene el busca. Venga ya, tío. ¿Quién es ese? Vale, perfecto. Arriba. Un guardia menos. En resumen. Mod Silent Assassin. Nos permite si un guardián no nos ha acabado de detectar y lo matamos, no sonará su busca. Identificamos cámara. Si lo veo una cámara, estamos jodidos igualmente. Guardias ahí. Cámaras fuera ya. Cámaras fuera, vale. Vale. Con las cámaras fuera. Esto debería de ser un poco un paseo. Estoy brillando a la arma sin silencio. Sí, ya, ya. Ahí está. Vale. Se complica. Sí, sí. Hay dos. Vale, tú con uno, yo con otro. Y aún nos quedarían cuatro guardias de hacer falta. Muy bien. Vamos a colocar taladros en las verjas. No nos la líes, eh. Amigüe. Vale, ese le va a sonar el busca también. Pero en principio... De acuerdo, en principio no deberíamos de tener más problemas. Ahora solamente es abrir todo. Ya empezamos. Esta es la mítica de Payday 2. Los taladros. Fallando constantemente. Tenemos bolsas de dinero por aquí y por aquí. A ver, encárgate tú de esas. Voy yo a por... Yo voy a colocar taladros en el otro lado. También nos podríamos haber traído una sierra. Y nos cargamos... O sea, le metíamos ahí una... Una de radial. Y abríamos esto rápidamente. Aunque bueno. Con el taladro mejorado, 40 segundos. Que tampoco es una salvajada. Y entre que... Si nos dejan, claro. Buscamos dónde están los equipos. Que tenemos que encontrar y hackear esos terminales de votación. Que podrían estar en cualquier parte realmente. Joder. Si nos dejan, vuelvo a insistir. Porque van a estar petando los taladros cada 2x3. Muchas veces no nos da tiempo ni acabar de... De reiniciar el taladro. Porque por la habilidad... Por la habilidad... De taladro mejorada... Bueno, es que cuando falla uno, fallan todos. Si mejoramos las habilidades de taladro, tienen una posibilidad de reiniciarse automáticamente. También de golpearlas y que se reinicien. Muy bien, vamos allá. Buscamos... Estas máquinas. Bueno, aquí hay más dineros. Que también vamos a asegurar, por supuesto. ¡Hostia! ¿Y ese? El amigui. Bueno, ahora sí que no podrían aparecer más guardias. Porque nos la liarían. ¿Y qué ha visto? Tenemos que encontrar aún las máquinas. Vale, aquí podría haber... Necesitas una palanca. Necesitamos encontrar una palanca. Podría estar en los vestuarios. ¿Por aquí o arriba? En las oficinas. Echar un vistazo. Tenemos que encontrar una palanca. Abrir esos cajones. Dentro habrá... Lo que tenemos que... Que piratear. Pero la palanquita. Esto sería una buena zona para que apareciese. Pero habría que encontrarla. A ver, por lo general... En alguna parte de aquí de la oficina debería de haber. Cuando digo debería de haber, significa que cuando la hemos jugado en el pasado hemos encontrado palancas por estas zonas. Concretamente en el piso de abajo, creo recordar. Pero... 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 A saber... A saber... Vale, Anshio ha encontrado una... Que puede haber más, ¿eh? Voy a echar otro vistazo. Que ya os digo, solíamos encontrarlas aquí. Solíamos encontrarlas aquí con facilidad. De hecho es que mirad. Tiene toda la pinta para que... Joder, tienen cascos de construcción y todo. Protección y demás de obreros. Una palanca aquí venía de vídeo. Bueno, voy a ir asegurando las bolsas. Mientras Anshio va abriendo los cajones. Ahí está. Mientras Anshio explora los cajones. Son cajones como ese. Son cajones como este de aquí. Una vez que... Que los abres. Puede haber un terminal. Y ese YAL se piratea. Pero yo lo que os digo. Voy a ir asegurando bolsas. Ahí estamos. ¿Qué hace ese señor ahí? No sé qué hace ese señor ahí. Pero... Mientras siga ahí... Por mí bien. Mientras no venga a meter las narizas aquí... Todo irá bien. A ver si encontramos un terminal para que lo veáis. Ahí había uno donde los... Aquí. Un cajón. Pues ya los he abierto. No. Ya podemos irnos. Ya están todos. No hay que cerrarlos. Cerrar las cajas. No, no, no. Bueno. Habéis visto, ¿no? Dentro de esa caja había uno. Pero pone cinco de seis. Sí, sí, espera. Ahora va el último. A ver, aseguramos las bolsas estas que hemos... Ya que estamos, nos llevamos las bolsas de pasta. Creo que queda alguna por allí también. Llámame loco. Dos bolsitas por aquí. Y una por aquí. Ahora sí. Aseguramos estas bolsas y nos vamos. Y ha sido un trabajo limpio. Bueno, limpio. Dejamos un rastro salvaje de cadáveres, pero... Ahí estamos. Y esa es la última, la que queda ahí al lado de ese camión. A ver, la última. La última que hemos encontrado, que a lo mejor había más, pero... Por lo pronto, nos vamos con las manos llenas. A ver qué toca. A ver qué toca. En fin. Pues hasta aquí esta misión. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Y... Nos vemos en el siguiente. Téng.